Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu motor a la moto G9 Power. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña sistema. Aquí pulsamos avanzado. Y pulsamos opciones de restablecimiento. Y de aquí elegimos la última opción, borrar todos los datos. Pulsamos aquí. Introducimos nuestro código de seguridad. Confirmamos. Y pulsamos borrar todos los datos de nuevo. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.